Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó A detener Que se fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza colpada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad ¡Hacia Zacapurco! ¡Hacia Zacapurco! Que se fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós ¡Hacia Zacapurco! ¡Hacia Zacapurco! Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza colpada Su riqueza colpada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad ¡Hacia Zacapurco! ¡Hacia Zacapurco! Cuando veas que no es nada Su riqueza colpada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Solo que no es nada Solo que no es nada Todo que me ha reparado y yo te aver dibujo ¡Suscríbete al canal!